¡Bombonazos! ¿Cómo están? Bueno, ¿seguimos trabajando en matemática? En la clase anterior estuvimos trabajando específicamente con el calendario del mes de mayo, ¿sí? Arrancamos un nuevo mes, ¿cómo se pasa el tiempo? Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con el calendario anual de todos los meses que lleva nuestro año. ¿Sí? Por eso los invito, si están preparados, listos, ya, a observar el calendario. Bien, para continuar trabajando les propongo observar este es el calendario de todo nuestro año, ¿sí? 2020. Bien, acá están todos los meses de este año. Algunos ya pasaron y otros están empezando, ¿sí? Bien. ¿Por qué se los traigo y se los dejo para que lo puedan ver? Porque juntamente con este calendario vamos a trabajar y hay muchísimos números, ¿no es cierto? Bueno, yo acá les cuento que el calendario es un libro anual que tiene escrito hoja por hoja todos los meses del año y cada mes está diferenciado con sus días, por semanas y con sus fechas. Ojo con esto, atención, porque lo he visto en varias tareitas que ustedes me mandaron y se los he corregido. Ojo, presten atención cuando le den las preguntas porque la ceño a veces les pregunta ¿qué día es? Y a veces les pregunta ¿qué fecha es? No es lo mismo, ¿sí? El día es el día de la semana. ¿Qué día es? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y la fecha tiene que ver con el número de ese día, que puede ser 20, 10, 15, 4, como el día de hoy, ¿sí? Así que atención. Si la ceño me pregunta ¿qué día es? Le voy a poner el nombre del día. Y si pregunta ¿qué día y qué fecha? Voy a poner el nombre del día y el numerito a la fecha correspondiente. ¿Sí? No es lo mismo. Bien. Ahora que tenemos el calendario que está arriba, completo, vamos a seguir trabajando, por eso les pedí que observáramos bien. Acá la ceño me deja algunas preguntas para contestar. Parecen muchas, pero son muy simples, muy fáciles. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mes del año? ¿Y el último? ¿En qué mes comenzaron las clases? Que si bien estuvimos poquito, siempre empiezan en el mismo mes las clases. ¿Desde qué día estamos trabajando en casa? Que también lo podemos saber. ¿Cuándo comienza el invierno? ¿Y cuánto tiempo dura la estación? Estamos por empezar el invierno. Y cada estación dura tres meses. Secretito les cuento. Así que ahí ya tenemos un dato para poder descubrir hasta qué mes corresponde el invierno. ¿Sí? ¿En qué mes comienza la primavera? Que siempre festejamos. Falta bastante. ¿Qué estación comienza después de la primavera? ¿En qué mes? Acá ya les cuento que el invierno comienza el 21 de junio y termina el 21 de septiembre. Ahora les voy a preguntar, ¿qué día comenzará el invierno? ¿Qué día? ¿Y qué día terminará? Tendré que poner el día de la semana. ¿Sí? Bueno, todo eso lo vamos a trabajar acá. Y para que recuerdes la cantidad de días que tiene cada mes, te dejo una canción popular castellana que me enseñó mi señor Coco en primer grado. Treinta días trae septiembre con abril, junio y noviembre de 28. Solo hay uno y los demás de 31. Es una canción que aprendimos hace muchos años. Es muy vieja. Es popular. Pero que ayuda cuando por ahí no me acuerdo en el momento cuántos días trae cada mes. Y como no todos los meses traen los mismos días, este versito, si te lo aprendés, te va a ayudar a recordarlo siempre. Mirá que yo lo aprendí cuando iba a primer grado. Y ya dejé el primer grado. Bueno, ¿cuál es el mes que trae los 28 días? ¿Siempre es así? Recordá que en la clase anterior la ceño te dio un dato de esto. Que no siempre es así. Bien. Y mayo te trae problemas. Comenzamos a recordar cálculos fáciles. ¿Te parece? Hay algunos que te vas a acordar, seguro. Bueno, completá esta tabla con los que te acuerdes. ¿Sí? Sumar o restar uno. Sumas que van a dar siempre diez. Sumar números iguales. Sumar dieces y números menores que diez. Y les propongo que en cada uno piensen alguno a ustedes. Después sumar dieces iguales, restar dieces, sumar diez, restar diez. Un poquito solamente en acción. ¿Les parece? Bueno, espero que les guste la tarea. Y nos vemos en las clases por web. Besitos.